Bueno, aquí ya tenemos lista la terminal. Había un problema con respecto a la pila, que cuando instalamos la pila pues de inmediato se nos iba corto. Dejamos tres días con la pila instalada y pues ya vemos que no nos muestra el corto, ya la batería pues es de tres voltios y pues no se nos ha presentado el problema del corto, ya se le hicieron los cambios, mantenimiento y vamos a hacer otra prueba. La siguiente prueba pues ya es ver que la aplicación funcione normal, no se haya afectado a ninguna otra parte de la terminal. Aquí vamos a esperar a que cargue la aplicación. El voltaje que le estamos suministrando es de 24 voltios. Listo, aquí vamos a aprovechar para entrar, digamos, vamos a esta opción y pues vamos a ver que nos hace un desplazamiento donde ponemos las flechas. Hay desplazamiento. Ya está listo para probar ese implante.